Buenas noches, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la presentación de esta jornada de hoy jueves al webinar que vamos a estar desarrollando y el agradecimiento en principio a quienes ya nos están siguiendo desde la plataforma de Zoom y también a quienes nos están acompañando siguiendo la transmisión o la retransmisión desde Facebook. Si lo están haciendo desde Facebook les invitamos a visualizar la descripción del video porque ahí van a encontrar un link que al hacer clic en este tendrán la posibilidad, van a tener la posibilidad de que se los redirija a la plataforma de Zoom. Les mencionamos esto porque siguiendo la presentación de hoy desde Zoom van a poder enviar sus consultas a través del chat para que nuestro ponente de esta ocasión Jorge Luis Bustamante nos esté acompañando con la presentación. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar hablando primero sobre este diploma de Analytics Translator, brevemente sobre DMC. Nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma empresas a través de la analítica de datos. Acumulamos ya más de 15 años de experiencia y en este periodo hemos capacitado a más de 15.000 profesionales entre los que probablemente se encuentren algunos de los ahora presentes. Hemos asesorado a más de 300 empresas. El equipo de expertos de DMC se compone por más de 100 expertos en analítica. Lo que está por ejemplo nuestro docente de hoy contamos además con más de 50 capacitaciones especializadas. Y además es muy importante señalar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país. ¿Qué características van a encontrar los nuevos y posibles quienes retornen a estudiar con DMC Perú junto a nosotros? Primero, así como en este momento se está desarrollando esta presentación en vivo. Nuestras clases se desarrollan en vivo. El 100% de las clases son en vivo. En estas ustedes van a contar con asesoría académica para resolver sus dudas con un asistente académico que va a estar presente en línea. Es muy importante señalar que contamos con la plataforma e-learning. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener el acceso en cualquier momento, quiere decir no sólo durante el horario establecido de sus clases, sino en cualquier momento, a materiales que compartan con sus respectivos docentes, como lecturas, tutoriales, videos, diversas herramientas, entre las que también seguro se van a encontrar las clases grabadas. Uno de nuestros lemas es aprendeciendo porque invitamos a desarrollar casos con datos reales, incluso proponiendo que son esos casos sean según el sector en el que cada uno ya va desarrollándose de manera profesional. En este tipo de especializaciones además llevamos adelante un proyecto integrador. Quiere decir que van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas y finalmente mencionarles que van a contar también con un soporte técnico, quiere decir asistencia técnica permanente, constante y acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Pues bien, luego de esta breve introducción, queremos darle la bienvenida al profesor Jorge Luis Bustamante, quien ya está junto a nosotros para desarrollar el webinar de hoy, descubre cómo el Analytics Translator está trascendiendo en el mundo empresarial. El profesor Jorge Luis Bustamante ya nos acompaña y le damos la bienvenida. Profesor, adelante, buenas noches, podemos escucharle. Gracias Diego, bienvenidos a todos, una alegría poder estar aquí con ustedes hoy para dictar este importante y trascendental tema en la actualidad. Nos vamos por favor con la siguiente diapositiva. Bueno, como saben y como Diego comentó, mi nombre es Jorge Luis Bustamante, soy líder de la estrategia corporativa de Data y Analytics en Credit Corp, el holding financiero número uno en el Perú y en Latinoamérica. Tengo 44 años, 15 años de casado, tengo dos hijas, soy católico practicante, pertenezco a una congregación católica llamada Heraldos del Evangelio, tengo un MBA por Incae, estudié ingeniería informática en la PUC y tengo 20 años de experiencia en servicios financieros, AFP, seguros, banca. De esos 15 años fueron en Credit Corp y nueve años en Analytics, que es donde actualmente me encuentro. Si alguien quiere agregarme, ahí está mi LinkedIn, nos vemos por ahí en esa red. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de empezar, importante acotar que existen varias causas por las cuales los proyectos de Data y Analytics fallan. Por ejemplo, modelos que no se implementan o que son muy difíciles de entender o de aplicar. Usted que me está escuchando, vaya ya recordando cuál de estas le han pasado. Otra posible causa por la cual los proyectos de Data o Analytics fallan, es modelos que no resuelven el problema de negocio. Y si acaso lo resuelven, no le dan en el bull, sino que pasan solo tangencialmente. Nos vamos con la siguiente. Problemas de negocio que no necesitaban un modelo para ser resueltos. Y aquí la típica, aquí viene el típico ejemplo de ese modelo de charm, ese modelo de abandono, ese modelo de fuga, que te predice qué cliente se va a ir, qué empleado se va a ir. Pero en realidad el empleado o el cliente no se va, o mejor dicho, no porque tengas el modelo, ese empleado o ese cliente se va a dejar de ir. Sino que la propuesta de valor que tú le das a ese empleado, a ese cliente, o la propuesta de valor que da tu competencia, es mucho más grande o mucho mejor que la tuya. Y por eso los clientes o los colaboradores se van. Y entonces así tú tengas un modelo de charm perfectísimo, con una precisión excelente, con un recall, con un auce, en fin, no vas a lograr retener a tus clientes, no vas a lograr retener a tus colaboradores, porque el problema no es saber quién se va. El problema es la propuesta de valor que actualmente das a tus clientes o colaboradores. Luego viene otra causa. Es problemas de negocio que no fueron realmente comprendidos. No terminamos de entender el problema de negocio, nos fuimos a modelar, nos fuimos a preparar una solución analítica, pero sin entender todo. Y al no entender todo, al no entender el negocio, al no entender el proceso, entonces la solución no lo resuelve. Y múltiples otras fallas. ¿Quién no ha pasado por alguna de estas? Creo que si digo levante la mano el que no ha pasado, nadie levanta la mano. Si decimos levante la mano al que le pasó alguna, todos levantarían la mano, porque a todos los que trabajamos en Data Analytics nos ha pasado alguna vez por lo menos una de estas. ¿Por qué estamos hablando de estos problemas? Porque aquí viene precisamente la importancia de este rol del Analytics Translator. Y es que el Analytics Translator tiene como función explicar que lo más importante no es la solución analítica per se, sino cómo la solución analítica se engarza dentro del negocio. Y acá tenemos la típica analogía del iceberg. Seguramente todos han escuchado esta analogía, pero lo vamos a utilizar ahora para los proyectos de Data y o Analytics. Y es la parte de abajo del iceberg, es la parte más grande del iceberg. ¿Por qué el marinero experto no choca con el iceberg? Porque sabe esto. El marinero experto, entonces, al navegar por esos mares congelados, no choca con esa punta del iceberg que ve, porque sabe que allá abajo hay gran parte de una masa de hielo. Y entonces ya sabe que tiene que mantener una distancia, no solamente de la punta que ve, sino de toda esa masa de hielo que él calcula que hay debajo del mar. Lo mismo pasa con los proyectos de Analytics. El 30%, que es esa punta del iceberg, es la solución analítica. Y el 70% es la estrategia o el modelo operativo. Es decir, ¿cómo yo hago para que ese modelo traiga dinero al negocio? En el ejemplo que poníamos hace un rato, donde la propuesta de valor es más importante que el modelo de charm, del modelo de abandono, es, imagínese usted, usted ya construyó el modelo de abandono, ya tiene el modelo de fuga, que le predice que Leonardo, el cliente Leonardo, se va a ir y va a cambiar, supongamos que trabajamos en una telco, y entonces se va a cambiar de la telco Movistar a la telco Claro. Y entonces, usted ya tiene el modelo perfecto. Pero luego es, oye, ¿cómo vamos a hacer cuando Leonardo se vaya? ¿Qué le vamos a ofrecer cuando se vaya? Le voy a ofrecer que se quede, y pongo este ejemplo porque creo que a todos nos ha pasado cuando queremos mudar de operador telefónico, cuando llega esa típica llamada, ¿no? No, señor, quédese, mire, le ofrecemos los tres primeros meses al cincuenta por ciento, y entonces si uno se pone duro le ofrecen seis meses, y si uno se pone más duro de repente le ofrecen un año, le ofrecen treinta por ciento en el descuento en el equipo para que usted renueve el equipo, en fin. Todos hemos pasado por eso. Y entonces, no es más importante ese modelo que viene a ser ese treinta por ciento, no es más importante que el modelo haya marcado una probabilidad de fuga para Leonardo. Es más importante que una vez que yo sé que Leonardo va a jugar, que Leonardo va a abandonar mi empresa para irse a otra, es más importante saber qué voy a hacer con Leonardo. Lo voy a llamar por teléfono a ofrecerle la mitad de precio, lo voy a llamar para ofrecerle una renovación de equipo, lo voy a llamar para preguntarle si ha tenido un problema con el servicio, voy a estudiar si ha puesto reclamos en los últimos meses, cómo se los atendimos. Todo ese modelo operativo, toda esa estrategia de negocio es más importante que el modelo. Póngase a pensar que, por ejemplo, eso que estamos hablando del modelo de abandono para cuando la persona quiere cambiar de operador, y no sé cómo sea en otros países, pero acá en Perú, donde creo que estamos la mayoría de los oyentes, usted pone una solicitud ahí en la página de que quiere mudar de operador. Entonces, esa información llega a las operadoras y automáticamente la operadora de usted le llama, intenta llamarle más rápido que la operadora donde usted se quiere trasladar, y le llama a la operadora actual y le ofrece los servicios. Si usted se da cuenta, ahí usted no necesita ningún modelo de fuga. No, yo no tengo que predecir qué va a fugar si me estoy enterando simplemente con información que tiene que viajar real time para que la llamada se haga. Ahora, entonces, ¿qué tal si hacemos un modelo de fuga? Bueno, entonces no ataca esa parte del proceso, sino que va antes. Entonces, el modelo va a predecir que Leonardo va a llenar un formulario con eso. Entonces, antes de que suceda eso, antes de que Leonardo haya ya tomado la decisión de fugar, entonces lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar un mes antes, tal vez, de ese pronóstico que estoy haciendo de fuga. Le voy a preguntar cómo le va con el servicio. Le voy a ofrecer una oferta y voy a prevenir la fuga. Entonces, no es, si se da cuenta usted, no es tan importante el modelo. Obviamente lo es. Ese 100% no sucede si no hay 30, pero el 100% menos sucede si no hay 70. Y entonces usted tiene que pensar cómo va a ser para que ese modelo de fuga se implemente, se operativice. Ahora, póngase a pensar en otro ejemplo, una compra de deuda en un banco. Y entonces la persona tiene deuda en el banco donde usted trabaja y viene otro banco y le compra la deuda. ¿Cuándo se va a enterar usted que esa deuda se compró? Ya no se va a enterar en el momento como se entera cuando la persona muda de operador, sino que usted se va a enterar cuando ya viene la persona con el dinero o la otra financiera o el otro, la otra, el otro banco paga la deuda. O sea que ya está consumado. En ese momento a usted nada le sirve. Entonces, en ese caso, si se hace patente que usted necesita un modelo de fuga para anticipar eso, porque en el momento en que usted se dé cuenta que ese cliente le compraron la deuda, ya es tarde. Ya se lo compraron al otro lado. Así usted le ofrezca menos tasa. Ya el cliente que va a hacer y ya él sacó un nuevo préstamo que va a comprar esa deuda del banco donde usted trabaja. Entonces, se da cuenta cómo esa parte que está debajo del iceberg puede hacer que usted, que tal vez nunca ha navegado por mares congelados o que no conoce este detalle, se termine topando con el iceberg. Entonces, para que usted no tope con el iceberg, siempre recuerde eso, el 70% de la importancia de un proyecto analítico es ver cómo se operativiza, qué estrategia de negocio implementó. Y es ahí donde el Analytics Translator se vuelve tan importante porque el Analytics Translator, y me ayudan por favor con la siguiente diapositiva, el Analytics Translator tiene ese olfato de negocio que permite que esas cosas no pasen. Y con ese olfato de negocio, el Analytics Translator promueve una cultura data-driven dentro de la empresa. Y aquí vemos una viñeta muy curiosa, ahí al lado izquierdo de la diapositiva, tenemos ahí dos trogloditas jalando un carro que tiene, se han dado cuenta, unas llantas cuadradas. Y entonces el troglodita de la izquierda le dice, oye, les doy acá unas llantas redonditas. Dice, no, gracias, estamos muy ocupados. Y mire, además en eso, cada uno de esos trogloditas tiene una etiqueta. El que tiene las llantas redondas es Netflix, y el de las llantas cuadradas es Blockbuster. Y entonces a lo mejor termina la empresa quebrando por no usar nuevas tecnologías, que fue lo que pasó en este caso. Netflix se adelantó al tema, que hoy para nosotros es súper normal, del video digital, mientras que Blockbuster seguía alquilando videocassettes para ver películas. Los otros ya ofrecían video en línea. Y que luego, claro, con el devenir de los años y el incremento de la digitalidad, la mejora en los planes, las velocidades del internet, terminó siendo el boom para Netflix. Pero ¿cuántas veces nos pasa eso en nuestras empresas? Cuando ofrecemos, cuando nosotros a veces somos como Netflix, y estamos ofreciendo una solución analítica, y dicen, no, no, estamos ocupados para soluciones analíticas. Mira, nosotros venimos haciendo esto hace como 20 años, y estoy exagerando, creo que a nadie nos han dicho eso, pero por lo menos nos han dicho, yo vengo haciendo esto hace como 5 años. Vengo haciendo esto hace como 5 años, y mira, siempre lo hice así, y yo conozco mejor a mis clientes, yo sé qué cliente va a querer comprar, no me vas a decir tú, que recién vienes a la empresa, que tienes 6 meses acá, que me vas a hacer un modelo y una inteligencia, que me va a decir qué cliente es más propenso para comprar. No, mis vendedores y yo sabemos qué cliente va a comprar, no necesitamos tu inteligencia analítica. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y es entonces ahí que el Analytics Translator se vuelve clave. Y acá tenemos una frase de varios autores que escriben algo, al respecto a estos temas que nos dicen, los Analytics Translator ayudan a los líderes de la organización a identificar casos de uso de alto impacto, y luego interpretar las necesidades de negocio a los científicos de datos. O sea, los Analytics Translators están todo el tiempo conectados, reunidos, casi casi del lado del negocio. Y entonces olfateando, buscando, mirando, observando, y diciendo, mira, acá creo que hay un caso de uso que puede la analítica ayudar. Y entonces interpreta esa necesidad de negocio, conversa con los científicos de datos, y plantean una solución analítica que resuelve ese problema de negocio. No como decíamos hace rato, que resuelve tangencialmente, o que no entiende el negocio, o que no se necesitaba modelo, sino que el Analytics Translator, al entender profundamente el problema de negocio, estando cerca del negocio, entonces plantea una solución analítica que realmente le da el bull de ese problema. Si es que se necesita solución analítica, porque si no se necesita, no se necesita. Y luego nos dice acá, nos sigue diciendo acá la viñeta. Y entonces, las necesidades de negocios de los científicos de datos, ingenieros y otros expertos en tecnología, para que puedan crear una solución analítica accionable, o sea, que verdaderamente se puede aplicar, pensada con ese 70% de la parte de debajo del iceberg, la que está en el mar, y que sabemos que captura valor. Entonces, se espera además que los ATs, los Analytics Translators, se involucren activamente en el escalado de la solución, o sea, cuando la solución ya se implementa, no solo cuando se está construyendo, cuando se está aprobando, generando así el buy-in de los stakeholders. Entonces, los diferentes stakeholders, los diferentes grupos de interés, las áreas involucradas, compran ese proyecto, porque se dan cuenta que ese proyecto es esa rueda que necesitan para hacer que ese coche avance, para que esas piedras las llevemos mucho más rápido. Nos vamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Y entonces, así, ¿cómo es que el Analytics Translator se relaciona con los diferentes roles de negocio? Como todos sabemos, hay algunos roles, esto viene de una teoría del profesor Willis Marzo, escrita en su libro, descrita en su libro, Big Data MBA. Y entonces, tenemos, por un lado, los Business Specialists, o sea, a los que saben de negocio, a los especialistas de negocio, a los expertos en el negocio, en el producto, en el canal, en el marketing, los que diseñan la estrategia para incrementar el valor, analizan y resuelven problemas de negocio todos los días. Luego, por otro lado, tenemos, dele una más, por favor. Luego tenemos a los ingenieros de datos, que son los responsables de diseñar, implementar las plataformas de datos, garantizar el uso de la arquitectura, construir soluciones para extraer, transformar, y que los datos sean ingestados, garantizar la disponibilidad, la integridad y la calidad de los datos necesarios para la toma de decisiones. Y tenemos, por otro lado, dale una más, por favor, a los científicos de datos. Los científicos de datos, aquellos que estrangulan a la data, los que obtienen valor de la data cruda, interpretándola, modelándola, los que utilizan sofisticados métodos para interrogar a la data, buscando el más idóneo para el problema. ¿Dónde está el Analytics Translator? Y dale una más, en la intersección. El Analytics Translator conjuga todos estos roles, y el Analytics Translator entiende de negocio, entiende de ingeniería de datos, entiende de ciencia de datos, y termina siendo ese puente entre las necesidades de negocio y las soluciones analíticas. Y entonces transforma problemas de negocio en soluciones analíticas. E interpreta los resultados de la solución analítica para que el negocio los entienda y así los pueda aplicar, los pueda accionar y se capture valor. Vámonos con una más. Si gustan, pueden ir ya dejando sus preguntas en el chat o esperan a la parte final que en dos diapositivas ya estamos llegando. ¿Qué hace un Analytics Translator en resumen? Un Analytics Translator vela porque se resuelvan problemas de negocio usando Analytics, no que se desarrollen modelos. ¿Y cuántas veces vemos eso, ese error, en las áreas de analítica, en las diferentes empresas hoy en día? Y ojo que esto pasa en empresas grandes, pequeñas, medianas. Pasa en todos. Como dice ese dicho, en todos lados se cuecen habas. Y es que a veces estamos muy emocionados en desarrollar el modelo, ese modelo que casi casi que gana un paper, ese modelo que está perfectamente hecho con un GIN y no sé qué y una precisión tal y bla, bla, bla. Pero que no resuelve el problema de negocio. Y entonces nosotros que trabajamos en Data Analytics o tú que me estás escuchando ahí y que quieres estudiar este diploma para inmersionar, incursionar, perdón, en Data Analytics, no hagas eso. Los que trabajamos en Data Analytics o los que van a trabajar en Data Analytics deben mentalizarse en que nosotros resolvemos problemas de negocio utilizando analítica. No desarrollamos modelos no armamos dashboards, ¿no? No. Nosotros resolvemos problemas de negocio utilizando analítica. Analítica descriptiva, analítica prescriptiva, hacemos el dashboard, hacemos el análisis. Claro que sí. ¿Pero para qué? Para resolver un problema de negocio. Y entonces así aseguramos que los Analytics Insights se conviertan eficazmente en valor, en impacto para el negocio y no queden nuevamente como un lindo paper que nadie utiliza. El Analytics Translator entonces tiene que dominar el arte de comunicar con los datos, el famoso Data Storytelling. ¿Para qué? Para poder hacer llegar ese mensaje a los stakeholders, ese mensaje a las áreas involucradas, para poder explicar ese impacto que tiene o que va a tener esa solución analítica que hemos desarrollado, para poder explicar toda esa magia que hemos hecho con la analítica y cómo esa magia luego va a traer dinero a la empresa. Y así, cuarto bullet, ayudar al negocio en la adopción para asegurar la captura del valor. Si el negocio lo entiende y se da cuenta que eso le va a aportar valor, lo va a utilizar. Usted nos va a tener que ir a convencer al área usuaria, al área de negocio, para que utilice el lindo modelo que usted hizo. Si usted desde el principio le hace saber que ese modelo le trae tal, tal, tal y tal cosa de valor, que ese dashboard le aporta esto y esto y esto de la toma de decisiones, que ese modelo de propensión le va a ayudar a vender más en un X por ciento porque usted ya hizo un experimento que prueba eso. Entonces, usted ya aseguró que ese modelo, que esa solución analítica se utilice. Usted ya aseguró que ese valor se capture para su empresa. Y entonces, por ello es que el Analytics Translator posee una fina mezcla de orientación al negocio con orientación hacia los datos o a la analítica. Así, entonces, el Analytics Translator tiene que conocer las diferentes técnicas de analítica, desde la descriptiva hasta la prescriptiva. Si casi que tiene que ser el Data Scientist y Business Specialist a la vez, como veíamos en el anterior gráfico cruzado. Y antes de irnos a la siguiente diapositiva, vamos a aprovechar las preguntas que tenemos aquí en el chat. Nos dice Nerida Manrique. ¿Cuáles son las preguntas clave que debe hacer un AT para resolver el problema de negocio usando analítica? La primera pregunta clave que tiene que hacer, te diría Nerida, es ¿cuál es el dolor que tiene? O sea, muchas veces caemos en el error de como área de Analytics ir donde nuestros usuarios, donde nuestras áreas cliente a decirle oye, yo soy de Analytics, ¿dónde te puedo ayudar? Pero es probable que ese usuario de negocio, ese cliente no conozca realmente cómo le puede ayudar la analítica. Es más, ¿cuántas veces hemos escuchado hoy por hoy y sobre todo hoy por hoy hablar de inteligencia artificial? Pero ¿cuántas veces pocos se han dado cuenta que ya estaban en el día a día con inteligencia artificial, con el Siri, con el Google, con la Alexa y no se estaban dando cuenta de eso? Porque la persona no tiene por qué entender eso. La persona está resolviendo un problema con la necesidad que la persona tiene. No importa con qué lo está resolviendo. Y entonces la primera pregunta en lugar de ser ¿cómo te puedo ayudar? como área de Analytics la pregunta sería ¿qué iniciativas estratégicas tienes para este año? ¿Qué dolores tienes para resolver tus problemas de negocio? Y entonces entendiendo las iniciativas estratégicas, los proyectos que esa área quiere hacer y los dolores que tiene, usted se tiene que poner a pensar cómo la analítica le ayuda. Esa sería te diría yo Nerida las preguntas clave para empezar. y con ese inicio usted va jalando el hilo casi que desarmando esa madeja para entender el problema de negocio y entendiendo el problema de negocio poder plantear una solución analítica. Luego nos dice Augusto Palacios y Nerida si gustas comentas ahí si gustas repreguntar. Nos dice Augusto Buenas noches ¿el Analytics Translator sería un rol similar al arquitecto de datos? no Augusto porque el Analytics Translator está más del lado analítico como tal del lado de la ciencia de datos mientras que el arquitecto tiene una visión más global que involucra las plataformas y todo lo demás ¿no? El Analytics Translator está más del lado de la ciencia de datos. Luego nos dice Charito Medina puedes también repreguntar ¿qué diferencia hay entre un analista de datos o también conocido como Data Analyst y un Analytics Translator? Charito la diferencia clave entre un Data Analyst y un Analytics Translator serían los niveles de analítica donde trabaja normalmente un Data Analyst se mueve en los primeros niveles de la analítica en la descriptiva y el Analytics Translator se mueve desde la descriptiva hasta la prescriptiva como le decía también a Augusto que preguntó por el arquitecto de datos el Analytics Translator está muy pegado de la ciencia de datos ¿no? El Data Analyst digamos está más pegado de lo que antes llamábamos Business Intelligence que vendría a ser esta analítica descriptiva luego nos dice Odar también puedes repreguntar Charito todos los que preguntaron pueden repreguntar si gustan si sienten que no se sintió o respondía su pregunta luego nos dice Odar ¿hasta dónde llega el analista de datos o científico de datos y dónde es que inicia el rol de la T? Bueno es la misma pregunta que se resolvió antes Raúl Ventura ¿cómo está la empleabilidad en esta área? Bueno Raúl te cuento que es muy alta Credit Corp que como decíamos hace un rato es el holding financiero número uno del Perú está contratando muchos Analytics Translator y el equipo ha crecido exponencialmente en los últimos nueve años y especialmente en los últimos tres y las demás empresas porque todos sabemos Credit Corp al ser el holding financiero número uno del Perú es una empresa líder y como empresa líder obviamente hay muchas empresas que le siguen ya muchas empresas se están dando cuenta de la importancia de los Analytics Translators y están incorporando también este rol en sus empresas Claudia B nos dice hola ¿en qué consiste la analítica prescriptiva o cuáles son las funciones objetivos de esta la analítica prescriptiva Claudia como su propio nombre lo indica y te sugiero ahí que busques en internet y lo voy a escribir mejor para que no no quede dudas te sugiero que busques esto que estoy escribiendo acá que es el Gartner Analytics Continuum hay otros autores también pero lo puedes encontrar por ahí muy rápido ¿no? y entonces la analítica la descriptiva es la típica de los queries luego vamos subiendo hacia los dashboards y luego vamos subiendo la prescriptiva que normalmente son problemas de optimización ¿no? entonces no solamente es qué pasó por qué pasó cómo pasó sino es y qué podría pasar y cómo lo podríamos hacer mejor el what is el construir modelos de optimización que prescriben que dan una solución específica luego nos dice Melvi Pérez ¿cuál sería la tuición de un Product Owner de una célula de analítica avanzada y un traductor de analítica avanzada ambos pueden hacer lo mismo esto de la tuición no entendí Melvi perdón pero voy a tratar de imaginar qué es lo que se refiere que supongo que será lo mismo que tu ¿no? 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 si no ayúdame por favor entonces el Product Owner ya normalmente y si puede la persona que está moviendo el PowerPoint me ayuda retrocediendo al slide de las tres burbujas del diagrama de Ben normalmente y te cuento lo que lo que sucede en las empresas de Credit Corp el Product Owner normalmente es un business specialist nosotros estamos trabajando muchísimo en promover una cultura data driven que permita que los Product Owner conozcan de Analytics pero el Product Owner está más del lado anaranjado de este círculo normalmente y entonces dado que el Product Owner está más del lado anaranjado del círculo se hace patente la necesidad del Analytics Translator que está ahí al medio te cuento también que en los últimos meses los negocios vienen promoviendo Analytics Translators a Product Owners desde el lado del negocio y entonces claro ese Product Owner que antes fue Translator evidentemente va a necesitar poco el Translator pero ese Product Owner que es muy Business muy anaranjado en este círculo pero poco Analytics y no que no conozcan no que no entiendan no que no sea Data Driven pero que no puede transformar necesariamente esas necesidades en iniciativas analíticas entonces evidentemente va a necesitar ahí a los Analytics Translators dijo José Aurelio preguntó cuáles son los prerequisitos para este diplomado le pido por favor ahí al equipo de DMC que me ayude contestando esa pregunta por el chat luego Charito Medina dice si adicional a los conocimientos de Data Analytics adquiero perdón si adicional a los conocimientos de Data Analytics adquiero conocimientos especializados de Python estaría perfilándome a un AT Charito en el caso del diploma que nosotros estamos dictando aquí en DMC más que aprender las técnicas más que aprender lenguajes de programación que también hay módulos de eso claro que sí estamos más tirados a aprender esta parte anaranjada que cruza o sea si quieres todo el círculo anaranjado tanto la parte anaranjada como la parte intersectada para mejor hablar con mayor propiedad ayudándonos de este gráfico esa es la parte intersectada es la parte que sobre todo lleva el diploma no tanto la parte morada ¿por qué? porque hay otros diplomas aquí mismo en DMC muy interesantes de Data Science que también puedes estudiar este diploma de Analytics Translator viene más a la parte intersectada y el Python propiamente dicho estaría más o en la parte de Ingeniería o en la parte de Data Science mismo nos vamos a la última diapositiva por favor y pueden seguir preguntando no se preocupen pero nos lanzamos con la última diapositiva y de ahí terminamos con una ronda adicional de preguntas esta ya la habíamos visto por favor si me ayudan con una más finalmente ¿qué habilidades necesito un Analytics Translator? y ahí nos va a ser muy importante nos va a ser muy importante ahí para responder también o para complementar la respuesta la respuesta a la pregunta que hacías Charito voy a aprovechar para contestar estas dos preguntas rápidas de Melvi ¿el diploma está enfocado en banca? no Melvi el diploma es un diploma genérico evidentemente sobre todo el profesor que les habla la mayoría de ejemplos que va a usar claro son de servicios financieros por la experiencia misma pero también usamos ejemplos de otras industrias ¿cómo impacta la guía generativa en un AT? definitivamente el AT en algún momento va a tener que saber de repente no de Data Science tradicional si lo quieres ver así Luis sino de un Data Science ampliado de una ciencia de datos ampliada que vendría a ser precisamente el resto de técnicas de inteligencia artificial como seguramente tú has visto en mucha teoría la inteligencia artificial en realidad tiene dentro al Machine Learning y cuando normalmente hablamos de ciencia de datos hablamos del Machine Learning de redes neuronales pero luego el resto de la IA también podríamos meterla meterla ahí entonces el Analytics Translator tiene que saber también de todas esas cosas sobre todo cuando todo esto de la IA tome aún mayor relevancia que la que ya está tomando en las empresas ¿qué habilidades? y me voy con la última diapositiva y de ahí pueden seguir sus preguntas pueden seguirlas poniendo uy perdón este se volvió vale gracias pueden seguir poniendo sus preguntas no se preocupen yo voy a cerrar el cuadrado de preguntas para enfocarme en la última diapositiva de hoy ¿qué habilidades necesita un Analytics Translator? y hay mucha atención Charito porque termina de responder la pregunta que hacías del Python y tal hay cuatro grupos de habilidades clave que necesita un Analytics Translator la primera visión de los negocios esta parte anaranjada que estábamos hablando y es ahí donde el diploma hace muchísimo énfasis ¿por qué? porque usted puede encontrar montón de cursos en el internet inclusive cursos aquí en y diplomas aquí que dictamos aquí en DMC que van a ir a esta parte del conocimiento técnico que es ese segundo grupo de habilidades pero esa visión de negocios esa gestión de proyectos esas habilidades blandas no hay mucha oferta en las redes en la web este diploma le trae a usted esa oferta esa oferta para reforzar su visión de los negocios para reforzar su gestión de proyectos para reforzar sus habilidades blandas ¿de qué estamos hablando cuando decimos visión de negocios? en conocer los procesos de negocio las palancas los drivers de valor o sea lograr entender de manera estratégica y a manera de procesos cómo es el negocio ahí tenemos dos claros módulos dentro de este diploma debe usted también entender indicadores de negocio el impacto en el estado de ganancias y pérdidas el incremento de los clientes usted debe entender todo eso para poder tener ese lado anaranjado bien fuerte ¿por qué quiere tener usted ese lado anaranjado bien fuerte? para que cuando usted se siente con su stakeholder usted le entienda rápidamente sus dolores entienda rápidamente sus iniciativas estratégicas cómo eso se unen a sus objetivos estratégicos y entonces cómo luego la analítica le va a ayudar conocimiento técnico evidentemente que tiene que tener el Analytics Translator experiencia en extracción de datos y desarrollo de modelos ahí tu pregunta del Python Charito conocimientos estadísticos técnicas tendencias de la IA como bien preguntó perdón que no me acuerdo quién preguntó esto al final habilidad para entender e interpretar los resultados de un modelo claro el Analytics Translator tiene que saber entender interpretar los resultados para luego transformarlo y más allá más abajito lo vamos a ver en un impactante Data Storytelling para contar el resultado el impacto de ese modelo que hemos desarrollado tercer grupo de habilidades clave la gestión de proyectos el Analytics Translator tiene que acumular experiencia gestionando proyectos habilidad para identificar los riesgos los stoppers las fallas comunes y poder ir proyectándose para que ese esa iniciativa salga adelante tiene que tener una capacidad de liderar todo el ciclo de vida desde la ideación del proyecto analítico pasando por una prueba de hipótesis un diagnóstico un desarrollo un escalado y una adopción de la solución analítica en cuanto a habilidades blandas tiene que tener una comunicación sencilla y fluida tiene que tener entusiasmo por lo que hace manejo de la política de la empresa entender cómo se mueve saberse mover con astucia dentro de dentro de la empresa y establecer así relaciones tener un manejo de stakeholders de la expectativa que los stakeholders confíen en él manejar una gestión del cambio y tal esas son las cuatro grupos de habilidades que un analytics translator necesita lánzame una diapositiva más que justo ahí se nos viene la parte de preguntas así que si ustedes quieren lanzar más preguntas que las que ya han lanzado adelante voy aquí abriendo el chat para contestar las que no las que no había contestado eras Luis tú que habías preguntado lo de la idea generativa bueno también ahí ya está un poquito respondido luego vuelve a preguntar José Obrelio por los requisitos ya le respondieron ahí en el mismo chat alguien tiene alguna otra pregunta alguna otra duda estamos aquí para responderlas todas y así pueda usted tener mayor certeza de cómo este diploma le puede ayudar a escalar hacia el siguiente nivel de su carrera profesional a convertirse en un Analytics Translator o si ya usted en el rol que tiene de alguna manera tiene que hacer ese rol de Translator a pesar de que no tenga el nombre como tal este diploma le va a ayudar a eso usted tiene dudas de cómo pregúntelo ahora nos pregunta Erick Gutiérrez Erick me lo mandaste solo a mí pero lo leo acá para todos dice ¿cuál es la estrategia para vencer el dolor de la empresa? bueno Erick esa es una pregunta un poco amplia porque los dolores de la empresa pueden ser diferentes puede ser una empresa que está en crecimiento y que su dolor es no estar creciendo a la velocidad adecuada puede ser una empresa que ya se estancó y su dolor puede ser cómo aumentamos las ventas entonces no hay una estrategia única para eso lo que sí es definitivamente muy útil y muy importante es que la empresa retroceda y se ponga a pensar en su propósito se ponga a pensar en qué campos de acción quiere intervenir quiere jugar qué inversiones desea hacer en otras palabras marcar toda esa estrategia dado los problemas nos pregunta luego Giancarlos Rodríguez ¿el ATE está orientado para trabajar solo en TI? no al contrario Giancarlo el Analytics Translator más bien está orientado trabajando en un equipo de Data y Analytics está orientado en un futuro inclusive trabajar en el mismo negocio porque de tanto y tanto que la persona resuelve problemas de negocio y está acostumbradísimo a hablar en lenguaje de negocio lo terminan como comentamos hace un rato jalando del negocio para el negocio tener una persona con una sólida formación analítica pero conocimiento del mismo luego dice ¿cuáles serían los temas que se llevarán en el diplomado? dice Augusto Augusto el diplomado tiene los siguientes módulos un primer módulo de estrategia Strategic Planning Fundamentals le han puesto de nombre los fundamentos de planeamiento estratégico cómo plantear la estrategia en sí para un negocio ¿para qué? para que usted haciendo el ejercicio de plantear de entender cómo se define la estrategia le ayude a ejercitarse en ese entender los negocios aumentar esa visión para los negocios que mencionábamos en la diapositiva anterior luego de eso tenemos un módulo de procesos perdón que ahorita se me fue el nombre exacto si me ayuda alguien de DMC escribiéndolo ahí tenemos toda una parte de procesos lo mismo si usted sabe entender los procesos de la empresa entonces usted va a tener claridad en cómo ese 70% del iceberg que mostrábamos al principio se implementa entonces si el Analytics Translator tiene claro cómo esa solución analítica se engarce en el negocio cómo es el modelo operativo cómo es el proceso esa iniciativa va a tener mayor éxito va a capturar mayor valor luego tenemos dos módulos de Machine Learning luego tenemos un módulo de Data Storytelling y tenemos un proyecto integrador que es un proyecto que usted va a trabajar desde más o menos la mitad del diploma hasta el final que integra el conocimiento de todos los módulos entonces usted aprende de orientación de negocios aprende de estrategia aprende de analizar procesos aprende cómo hacer modelos y aprende cómo decir de manera impactante el resultado de los modelos que usted hizo con el Data Storytelling entonces ya está ya usted está listo para poder trabajar en esta rama luego nos pregunta Nerida ¿el AT es el líder de un equipo o es parte del equipo de Analytics? las dos cosas Nerida en Credit Corp tenemos Analytics Translators que son parte de los equipos de Analytics y las células analíticas así le llamamos allá que son los equipos de proyecto que van trabajando iniciativas analíticas dos tercios de ellas están lideradas por Analytics Translator luego dice Melvi hay un AT por área dentro del negocio de hecho así lo trabajamos en Credit Corp se tiene un Analytics Partner se llama que es un Analytics Translator que está entre comillas metido o sea pertenece al equipo de Data Analytics pero está metido dentro de las diferentes áreas de la empresa para estar constantemente olfateando buscando proyectos donde la analítica puede ayudar luego vuelve a preguntar Nerida Nerida gracias por todas tus preguntas buenísimo el AT elabora el costo tiempo del proyecto modelo analítico sí sí claro que sí el AT pero te diría y no es que eso sea necesariamente trabajo del AT lo puede hacer también el Data Scientist normalmente ese trabajo lo hace el líder de proyecto que como te decía ya trabajamos en células de tres donde dos tercios de esos proyectos los lidera un Analytics Translator pero cuando lo lidera un Data Scientist lo hace en verdad lo puede hacer cualquiera de los dos sigan preguntando nos pregunta ahora José Yarita el equipo de DMC me ayuda mirando el horario si es que ya nos estamos pasando dice José Yarita en un proyecto que se desarrolle dentro de recursos humanos ¿qué diferencias o similitudes habría en un Business Partner y un Analytics Translator? gracias por por la pregunta José y si gustas comentar un poco más escribes ya te digo cómo cómo funciona el Business Partner en las empresas donde yo he estado el Business Partner efectivamente es el nexo entre las áreas diferentes no solo las áreas de negocio pues son todas las áreas de la empresa y el equipo centralizado o central de recursos humanos entonces el Analytics Translator hace una función similar claro solo que entre el equipo de analítica y las diferentes áreas de la empresa pero no es que uno va encima del otro o algo así porque el Business Partner hace de puente para las necesidades de recursos humanos y el Analytics Translator hace de puente para las necesidades analíticas bien gracias al profesor Jorge Luis Bustamante en caso tengan algunas consultas les invitamos a que las compartan por el chat en breve mientras tanto vamos a complementar con información que va también desde el lado desde el lado comercial sobre la sobre esta presentación vamos a trasladarlo ahí a la pantalla si me permite profesor vamos a hablarle sobre el PA del Analytics Translator el programa de especialización analítica que tiene ya una fecha de inicio que es el fijado para el 30 de julio para este mes va a ir del 30 de julio hasta el fin de noviembre el 12 de noviembre para ser más exactos también de de este año también se ha establecido el horario que es martes y jueves 7 y 30 a 10 y 30 de la noche entonces repetimos comienza el 30 de julio y se va a desarrollar los días martes y jueves de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche esta es la malla curricular que ya el profesor Jorge Luis Bustamante ha podido detallar un poco más ante la consulta de algunos de los participantes lo dejamos ahí para que puedan visualizarlo también le vamos a estar compartiendo los datos de contacto de nuestro equipo de asesoría comercial para que precisamente les pueda brindar detalles más claros respecto al contenido que se tiene para este para este PEA aquí vemos al equipo de la plana docente que va a estar al frente de esta de esta especialización con el profesor Jorge Luis Bustamante que ya lo había mencionado su experiencia en Credit Corp como líder corporativo del chapter Analytics Translator también contamos con la participación del docente de Guillermo Hacha él labora en BCP como gerente de chapter Reader Analytics y también del BCP Luis Garayar gerente adjunto Data Scientist del BCP pues bien vamos a ir hacia la parte que cierra el tema comercial este diploma de Analytics Translator tiene un precio regular de 4.900 soles es el precio regular sin embargo tenemos una promoción especial con el 50% de descuento 50% de descuento quiere decir de que el pago para acceder al diploma de Analytics Translator es de 2.450 soles 2.450 soles para que puedan acceder a este diploma de Analytics Translator promoción especial que está con el 50% de descuento pero no es lo único que debemos mencionarle porque deben tener en cuenta que pueden pagar también hasta en 6 cuotas sin intereses pueden pagar en hasta 6 cuotas sin intereses si cuentan con las tarjetas BBVA BCP y Diners Club si cuentan con BBVA BCP y Diners Club tienen la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin intereses es importante mencionarles que esta promoción es válida para las dos primeras personas en matricularse así que les invitamos a aprovechar esta posibilidad esta oferta que les trae DMC Perú para que puedan ser parte de puedan ser parte de de la especialización si que comenzará el día 30 de julio va a comenzar el día 30 de julio y en breve les vamos a estar compartiendo los números de contacto para que o ya los pueden visualizar los números de contacto para que se pongan precisamente en contacto valga la redundancia con el equipo de asesoría comercial de DMC los números aparecen en este momento en la parte inferior del chat de zoom pero también los voy a leer para quienes nos están siguiendo desde facebook podemos contactar con Anthony Palomino al número 947122629 recuerden si nos escriben de otro país que no sea el Perú ante poner el código más 51 de una manera mucho más sencilla en el chat de zoom le dan click al link de whatsapp y les va a enviar directamente al chat con Anthony Palomino para que les brinde más detalles también del equipo comercial de DMC Perú está a cargo Miguel Oreck con el número 981 459715 en el mismo caso si nos escriben de otra parte del Perú que en todo caso que no sea el Perú recuerden anteponer el código más 51 y de una forma mucho más práctica click en el link para que les abra la ventana de whatsapp y puedan resolver sus dudas sobre fechas de pago sobre fechas facilidades de pago procedimientos requisitos detalles de la malla curricular y todo lo correspondiente también al tema de la inscripción para este diploma de Analytics Translator así que la información la tienen ahí para que puedan ir desarrollándola puedan resolver digamos las dudas que aún queden pendientes que van no necesariamente al tema del contenido pero sí como las posibles inscripciones pues están abiertos y disponibles los números del equipo de asesoría comercial de DMC Perú para que se pongan en contacto con ellos pues bien les agradecemos a cada uno de ustedes su participación y principalmente al profesor Jorge Luis Gustamante que hemos visto ha ido respondiendo algunas interrogantes adicionales por el chat de pronto quiere compartir unas palabras adicionales profesor podemos escucharle adelante apenas para despedirme va a ser un gusto para mí poder contar con ustedes en el siguiente diploma va a poder ser un gusto compartir las clases con ustedes y poder compartir tantos conocimientos en estos más de nueve años de experiencia en Analytics en Credit Corp los espero nos vemos en clase bien gracias al profesor Jorge Luis Bustamante y vamos a darle pase en este momento a Anthony Palomino que es precisamente parte del equipo comercial de de MS Perú tiene un un mensaje para complementar la información sobre este diploma Anthony buenas noches podemos escucharte muchas gracias gracias profesor por el conocimiento que nos ha compartido a todos los participantes que han estado atentos aquí en la charla ya estoy procediendo con una matrícula con uno de los clientes que estaba aquí en la charla César gracias por ello aprovechando esta oferta comercial cual mencionarles los que quedan pocos presentes aquí si en este caso no cuentan con estas tres tarjetas de crédito de MS de manera interna también te podría brindar hasta cuotas sin intereses pueden comunicarse con mi persona o también con Miguel los damos a cargo para poder ayudarles con este producto y también si de momento no cuentas con los conocimientos para poder llevar este diploma de Analytics Translator nosotros contamos con una membresía DataPro en el cual vas a poder hacer una cartera de productos que es 100% en vivo donde te van a llevar desde el punto A al punto B y dentro de ellos también está el League Data Officer y el Analytics Translator a su vez también al momento cuando finalices Analytics Translator saldrás con una certificación opcional por CertiProf sobre Data Storytelling son doble certificación una de EDMC por más de 100 horas académicas y una segunda por CertiProf ese es el mensaje ese es el mensaje que les quería dar muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy y estaré dejando aquí el link de mi persona y también de Miguel para que puedan contactarse con nosotros muchas gracias buenas noches gracias Antonio Palomino al profesor Jorge Luis Bustamante y también a cada uno de ustedes que nos acompañó en esta jornada tienen en sus pantallas el costo para la inscripción del diplomado ya explicó Anthony las facilidades que les brinda además DMC para que puedan aprovechar esta oferta que les está brindando en el diploma Analytics Translator y finalmente recordarles que e invitarles en todo caso que puedan seguirnos en las redes sociales de DMC Perú para que estén al tanto de las diversas novedades que traemos para ustedes así como las presentaciones que ya es una característica semanal de DMC Perú nos encontramos en una próxima oportunidad que tengan una buena noche gracias por su participación permiso